Hoy estamos, Señor, en tu casa otra vez, de alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, esta fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, crucificado y resucitado, que nos muestra sus llagas y en ellas la misericordia del Padre, esté siempre con todos ustedes. Y para celebrar estos sagrados misterios, arrepintámonos de nuestros pecados. Jesús, Hijo de Dios Padre Ten piedad de nosotros, Jesús, Hijo de Dios Padre Ten piedad de nosotros, Cristo, Hijo de María Ten piedad de nosotros, Cristo, Hijo de María Ten piedad de nosotros, Señor, Dios de nuestra historia Ten piedad de nosotros, Señor, Dios de nuestra historia Ten piedad de nosotros, Señor, Dios de nuestra historia Ten piedad de nosotros, perdone nuestros pecados Señor Señor, Dios de la historia Señor, Dios de nuestra historia Señor, Dios de nuestro Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas. Tú estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del Pueblo Santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas la vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios Ten gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Ten gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, que lo diga la familia de Aarón, que lo digan los que temen al Señor, que es eterno su amor. Ten gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Ten gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, alegremosnos y regocijémonos en él. Ten gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Ale, ale, 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 aleluya! ¡Ale, ale, ale, aleluya! El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió, Tomás, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizó, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, Si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y le dijo, La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesía, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando esta misa del segundo domingo de Pascua. Ustedes saben que la Pascua es la fiesta central de nuestra fe. Las dos grandes fiestas centrales son la Pascua y la Navidad. Y en las dos fiestas la liturgia la quiere celebrar a lo largo de ocho días. Hoy concluye la octava de Pascua, es decir, el octavo día donde celebramos el mismo día de la resurrección del Señor, el día de la Pascua. Esto conviene decirlo muy bien porque es un tiempo fuerte y un tiempo clave en la vida espiritual y de fe de todo cristiano y de nuestra Iglesia. Y lo hacemos aquí desde esta localidad. Además, el Papa San Juan Pablo II instituyó este día como el día de la divina misericordia, trayendo esa devoción bajo de las visiones que tuvo Sor Faustina Kowalska allá en Polonia y difundiendo en todo el mundo este atributo que es el principal atributo de Dios, la misericordia. Todos los papas de antes, pero sobre todo desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, constantemente nos hablan de la misericordia. Pero vayamos al Evangelio que hoy nos toca reflexionar en este domingo, que como les decía el domingo pasado, están íntimamente en relación con el del domingo pasado. Aquí hay como dos momentos distintos. El primer momento es la aparición que hace Jesús el mismo día de la resurrección, el mismo domingo de la resurrección, a los discípulos, a los apóstoles que estaban reunidos. Y Jesús entra en la casa, dice, estando las puertas cerradas. O sea que el resucitado tiene como otra figura distinta. Es el mismo pero no igual, para nada. Entra y se aparece en medio de ellos. Y vamos a ver que hay varios elementos que han aparecido anteriormente, sobre todo en el Evangelio de San Juan, en los discursos de la última cena. Como un esquema de promesa y cumplimiento. Jesús les había dicho en la última cena, les dejo mi paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Cuando aparece a los discípulos, le dice, la paz esté con ustedes. Esa paz que no viene de nuestras convenciones, de nosotros, sino que es la paz que viene de Dios. Esa paz que viene de lo alto. Uno de los elementos de la última cena. El otro elemento de la última cena, y fundamental, es la alegría. Jesús dice, ustedes ahora que están tristes, porque yo les digo que me voy, pero volveré y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Las alegrías de este mundo son siempre efímeras, son siempre temporarias, pasan. En cambio, la alegría auténtica que nos trae el resucitado es permanente. Por eso dice que cuando lo vieron, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Esa alegría la experimentaron ellos con una promesa del Señor que les había hecho unos días antes, en la noche de la última cena. Y después dice que sopló sobre ellos el espíritu, también en la noche de la última cena, Jesús en distintos momentos, en los discursos de la última cena, les promete el Espíritu Santo. Y ahora dice que sopla sobre ellos y se reciban el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que reciben y son enviados. Así como Jesús fue enviado por el Padre, ahora envía a sus discípulos para que anuncien a todo el mundo la realidad de la resurrección, la realidad del reino de los cielos que Él vino a traer. Esta es, diríamos, la primera parte del Evangelio que hoy hemos escuchado. La segunda parte es el relato de Tomás que es muy pintoresco y que está evidentemente en comparación con el discípulo amado. Si ustedes recuerdan el domingo pasado, dice que cuando corrieron al sepulcro, lo vieron vacío, y el discípulo amado entró, dice que vio las vendas en el suelo, Él vio y creyó. No lo vio a Jesús, sino que vio las vendas. Y a pesar de eso, Él fue, Él creyó. Ese fue el signo para hacer el acto de fe. En cambio Tomás no. Cuando estaba entre ellos en la primera aparición de Jesús, a los ocho días, se aparece Jesús, los otros le dicen, mirá, hemos visto al Señor, y Él le dice, si yo no pongo mis dedos donde estaban los clavos, si no pongo la mano en su costado, no lo creeré. Esto para responder a tantas personas que también en la época de Juan y hoy, y en todos los momentos de la historia, les cuesta creer en la realidad de la resurrección del Señor. Y quieren signos visibles, quieren cosas visibles, quieren ver, quieren tocar, si no es así, no se cree. Y entonces, acá, cuando Jesús se aparece, dice, bueno, vení Tomás, aquí estoy, acá están mis manos, aquí está mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y dice que Tomás hace el gran acto de fe, que es Señor mío y Dios mío. Ven, Jesús le dice, felices los que creen sin haber visto. Ahora me crees porque me viste, felices los que creen sin haber visto. La fe, fundamentalmente, parte de la palabra de Dios, parte de la escucha, de la predicación, y la fe no es ver, sino hacer el acto de fe en vista a los signos que el Señor nos propone. Por eso, cuando decíamos también el domingo pasado, cuando uno ve, por ejemplo, en el caso de los mártires que entregan su vida por Cristo, dándolo todo por Él, bueno, ese es un signo de que Jesús está vivo, de la presencia del resucitado. Cuando uno ve personas que, por su fe, se dedican a los otros, entregan su vida, ya sea por los enfermos, por los discapacitados, por los pobres, son signos de que Jesús está vivo. La fe, entonces, no es cuestión de cosas sensibles, no es cuestión de ver y tocar. A Jesús lo vieron, Caifás, lo vio Judas, compartió con él tres años o más, lo vio también Pilatos y ninguno creyó. No es cuestión de ver a Jesús, es cuestión, la fe viene como don del Espíritu Santo y también como desafío del hombre que se entrega al Señor a través de ese acto de fe. Por eso, en este día, pidamos al Señor que alimentados de esta palabra y después de la Eucaristía, nosotros también podamos hacer ese acto de fe y decirlo, aún sin verlo, a Jesús, Señor mío y Dios mío. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Nacía de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como comunidad cristiana reunida en torno a Jesús, le presentamos nuestra oración. A cada una de las intenciones responderemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia viva su fe en Dios y lo manifieste en el amor y compromiso con la humanidad entera, oremos, escúchanos, Señor. Para que Dios derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa. Oremos. Escúchanos, Señor. Para los que tienen autoridad en el mundo, trabajen para que todos los pueblos de la tierra vivan en paz, justicia, fraternidad y prosperidad. Oremos. Escúchanos, Señor. Para los que se encuentran en camino y todavía no han llegado a la fe, descubran al Señor Jesús caminando junto a ellos, compartiendo su mismo pan y sus corazones se llenen de alegría. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, que en este tiempo de Pascua sintamos la presencia del Señor resucitado y todas nuestras intenciones lleguen hasta Ti, por los méritos del mismo Jesucristo, que vive y reina contigo, Padre, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino, ofrezcamos también nuestras vidas en un deseo de consagrarlas total y definitivamente al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Amén. 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 En tu honor Gran tu perfume Yo quiero ser el Señor Acértame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable En tu honor Gran tu perfume Yo quiero ser el Señor En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor las ofrendas Que te presentamos Y haz que renovados Por la confesión de tu nombre Y por el bautismo Lleguemos a la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con usted Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por él los hijos de la luz Nacen a la vida eterna Y se abren para los creyentes Las puertas del reino De los cielos Porque en la muerte de Cristo Nuestra muerte ha sido vencida Y en su resurrección Y en su resurrección Todos hemos resucitado a la vida Por eso con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamado a la alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra De tu gloria Oh, sana el cielo Oh, sana las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh, sana el cielo Oh, sana las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección De mi Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Adolfo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévalas su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que murieron Pedimos por todos Nuestros familiares Difuntos Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios San José Los apóstoles Santa Catalina Laburé San Francisco Santa Teresa Santa Faustina Y todos los santos Merezcamos Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén La muerte Y resurrección De Jesús Nos hizo hijos De Dios Por eso Le podemos invocar A nuestro Padre Del Cielo Diciéndole Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo el Señor Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Es de siempre Con ustedes Y con tu Espíritu Hermanos En un gesto De amor fraterno Nos damos la paz Amén El Salvador Cordeo de Dios Que quitas El pecado De este mundo Tien piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Tien piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordeo de Dios Que quitas El pecado De este mundo Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sonar Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Y venga misericordia En vos confío, en vos confío En tu divina presencia Jesús, misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente Rayo de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo Oh Rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma que sedienta está Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia Divina misericordia En vos confío En vos confío En vos confío Que los frutos del sacramento Pascual que hemos recibido Permanezcan siempre en nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nuestra Señora de la medalla milagrosa Ruega por nosotros Rimos a vos El Señor esté con ustedes Y los bendiga siempre El Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hermanos Hemos celebrado junto la Santa Misa Podemos ir en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Dijiste sí Y la tierra estalló de alegría Dijiste sí Y en tu vida en la tía Divina la salvación Hagas en mi corazón La voluntad de mi Señor Que se cumplan en mí cada día Los sueños de Dios